Está bacancísimo Ay, esa parte es bestial Hola, hola Soy Gabriel Y así reaccionamos Hola, hola Y antes de comenzar el video Quiero invitarte a que te suscribas Actives la campanita de notificación Para que YouTube te avise cada vez que nosotros subamos un nuevo video También te invito a que nos vayas a seguir por Instagram Porque puedes hablar con nosotros Y mandar la recomendación más directa Así que bueno, vamos por el video Vamos a ver señores Por cierto, por cierto Antes de comenzar Este video se llama Adiós al séptimo de línea Y es que nos han recomendado tantísimas veces En muchas ocasiones Que reaccionemos a este video Vamos a dejar en la parte de abajo Si es posible Los comentarios Disculpen, vamos Me equivoqué Los comentarios Porque nos dijeron Reaccionen a Dios Al séptima línea Dicen que este es el más conocido O sea, uno de los más conocidos Que es un himno de guerra Ajá, que cantan siempre los chilenos Y pues bueno señores Nosotros estamos dándonos una vuelta Ya reaccionamos los videos de estandarte Reaccionamos al himno El regimiento Chacabuco, ¿verdad? Y este de aquí Es el tercero Así que ahora sí Vamos a escuchar ¿Qué tal y por qué lo piden tanto? Qué chévere Vaya Y el sol Que no se me traí La buena La ropa La gente No canta la ropa El sol Que no se me trae Para ti La vida La gran La gente Esta vaca, si lo hicimos Ay, esa parte es bestial Soy la maqueta en el sur Y el séptimo de la iglesia Volta con la victoria al padre La vida, la vida de soldados Y la vida de soldados Yo creo que esto de aquí me suena un poco Cuando hay un evento Donde se presenta un coro Cuando hay un coro Entran unas pequeñas partes a destiempo Diciendo otra frase Pero nunca se desmonta De lo que quiere decir y todo va acoplado Porque sí, en la estrofa pasada Algo parece que dijeron, señores Si ustedes pueden decirnos en los comentarios Cuál es esa parte que va sobremontada O que suena de fondo De lo que ellos van diciendo Porque ahí está la letra Pero hay una parte que no sale en la letra Entonces me encantaría saber Y por eso luego retroceder un poquito Para ver si es que alcanzo a escuchar Pero me gusta Me encanta muchísimo esa parte del coro Cuando arranca la parte que dice Redoblan O suenan los redoblantes Algo así Vacancísimo Me gusta mucho Ahí va una parte Que va como Junta Ajá, creo que es eso, señores Pero si no, dejen en los comentarios Es que es lo que quiere decir Yo creo que es eso Es larguito este, ¿no? Guau Volverá la patria a todos ellos Para siempre, para siempre Su memoria pasará Volverá a la fama de los que no la Apliar a 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 los que no la ¡Volverá la fama de los cielos! ¡Volverá el rey de abajo en el rey! ¡Volverá la tierra al que creer! ¡Volverá el pueblo en mi corazón! ¡Volverá el sincero que partí! ¡Volverá el mundo que murió! ¡Volverá la patria a todos ellos! ¡Volverá el siempre, para siempre su memoria guardará! ¡Volverá el rey de abajo en el rey de abajo en el rey! ¡Adiós! ¡Guau, señores! ¡Vacansísimo! La verdad es que me encantó mucho, en serio me encantó muchísimo. Es muy diferente a los otros dos que hemos escuchado. Primero tiene varias estrofas, ¿no? Varias, sí. Exacto, en comparación con las demás era un poco... Pero no sé también si fue pronto la grabación que tal vez se daba énfasis en esas pequeñas estrofas. Y tal vez es un poco más largo, tal vez las estrofas que tengan, no lo sé. Pero el adiós al séptimo de línea, al igual que el himno del Regimiento Chacabuco y al igual que los hijos estandartes, habla de historia. Sí. O sea, aquí en este caso también menciona a los que ya no están, a los que vuelven y a los que no vuelven. Entonces, adiós al regimiento que se va, adiós, adiós, adiós. O sea, y todo lo que dice la letra es vacancísimo. Sí son himnos de guerra, 100% himnos de guerra. O sea, son himnos que a los soldados, a los cadetes, eso, de pronto ellos dicen, bueno, está bacán todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero no hay que olvidarse todos los que no volvieron. Y si ellos volvieron, sus almas sí retornarán. El hacerle recuerdo de todo lo que ellos hicieron, igual que el del Regimiento Chacabuco, que habla de que llegaron hasta Tarapacá, Tacna sabe de su valor, etcétera, etcétera. O sea, quedó marcado ciertos territorios, como vieron pasar gallardamente a los soldados chilenos. Y el adiós al séptimo de línea, creo que se refiere también mucho a aquel personaje que da su vida hasta el final. Y por ende es que lo tocan también cuando va a haber el juramento de bandera de los nuevos sargentos, de los nuevos comandos, de los nuevos, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo dijeron los otros? Concriptos. Entonces, señores, eso es buenísimo. Se me parece que es una buena referencia. Y como dijimos la vez pasada, impresionante que alguien decida escribir esto. No sé si lo habrá escrito con lágrimas, recordando en honor a ellos. Tal vez hacerle un poco de mención histórica para que esto quede a lo largo. Estoy seguro que este himno de aquí, que no sé, si ustedes saben hace cuánto tiempo más o menos quedó registrado que este himno se puso como oficial a nivel del ejército chileno, ¿cuántos años tiene? Yo creo que este himno va a ser también el himno que llevarán ellos, que portarán de aquí a quién sabe, cien años, doscientos años, trescientos años o algo. Y pues es un himno de guerra que yo creo que no le hace falta nada a la letra. O sea, me parece que es muy completo. Y claro, como no va a ser un himno, o sea, un himno, estamos hablando de un himno, no de una canción. Una canción puede ser que a ti no te guste, al otro sí le guste, al otro no. Esto es un himno. O sea, un himno es con el que se identifica una masa de una población completa, donde a todos, donde todos lo cantan y lo corean de una manera respetuosa. Cuando tú cantas una canción, tú, exacto, tú cantas una canción y tú dices, hay gente que canta una canción o algo, la baila, la tocan hasta incluso hasta cuando se están muriendo, ponen música de reggaetón y de todo y a unos les puede gustar y a otros no. Pero un himno es ante lo que la gente se quite el sombrero, la gente hace venia, la gente respeta. Entonces, el adiós al séptimo de línea, creo yo, que más que los que están dentro del ejército, lo deben corear las familias, lo deben corear los demás. Hay muchos suscriptores nuestros que no formaron parte del ejército chileno y saben del himno adiós al séptimo de línea. O sea, eso quiere decir que hay un respeto grandísimo por el ejército, de su historia y de todo eso. Entonces, yo creo que más de uno, aquí en los comentarios, dejen en los comentarios, yo no soy del ejército, yo no formé parte del ejército, yo no fui soldado, pero a mí me encanta el séptimo de línea. O yo me sé la letra de Dios al séptimo de línea porque eso habla del patriotismo de la gente dentro de su país. Entonces, a mí me gustó, no tengo algo más que decir, que invitarles a que se suscriban. Es importante porque a veces muchas personas que ven los videos y no se suscriben porque de pronto dirán, yo tú me lo sigues recomendando, así que no importa que me suscribas. No, señores, suscríbanse, tómenlo como tarea. Y si ustedes llegaron hasta aquí, dejen en la parte de abajo de los comentarios. Yo sí llegué hasta el final. Y dejenos una recomendación para irla viendo con el pasar de los tiempos. También recuerden que los vamos a estar esperando en nuestras demás redes sociales. ¿Cuáles son, Niki? Facebook e Instagram. Va a encontrar nuestras redes sociales en la descripción del video. Ustedes le dan click a cualquier el login si lo va a llevar directamente a la red social que ustedes elijan. Allá podrán mandar la recomendación muchísimo más directa. También podrán compartirnos fotos y videos y si nos dan permiso nosotros los subimos. Exacto, señores. Así que ya saben cómo pueden hacer. No olviden que para nosotros es un gusto que todo el tiempo estén aquí pendientes. No olviden activar la campanita para que así puedan recibir una notificación de YouTube cada vez que subamos un nuevo video. O le avise con anticipación. Ahora sí, habiendo dicho todo eso y sin más que decir, creo que con nosotros será hasta un próximo video. Y así reaccionamos.